Buenas tardes a la teleaudiencia de 24 Meridianos, nos encontramos en las afueras de la morgue capitalina en donde como en la mañana les informamos nosotros, son 30 los cuerpos que están aquí desde hace varios meses en calidad de desconocidos y vean ustedes, ahí mi compañero Carlos Franco va a hacer una imagen va a hacer unas tomas de la parte de la entrada de la morgue y vean ustedes que está cerrado esta parte de acá porque lo que se observa ahí, ahí están, parte de los cuerpos, figúrense ustedes que no han sido entregados y que están en carácter de desconocidos, están aquí, ahí medio se aprecian las bolsas blancas que contienen los cadáveres de las personas que están a la espera de que familiares vengan y los reconozcan en otro orden de ideas y siempre aquí en la morgue capitalina pues bueno, al darse cuenta del reporte que nosotros pasamos en horas tempranas de la mañana de que hay cuerpos todavía aquí en la morgue sin entregar pues un grupo de amigos y vecinos de, si recordamos nosotros un privado de libertad recuerdan ustedes que hace ya varias semanas lo mataron Ricky Alexander Camacho alias el boxer que fue muerto dentro de una de las celdas de la penitenciaría de Támara bueno pues le dieron muerte, todavía el cadáver sigue aquí él no está en carácter de desconocido es una de las personas que ya está identificado el problema es, y por eso es que están gente que lo conoce aquí es que la morgue o las autoridades de la morgue no lo quieren entregar y vamos a explicarles por qué si bien es cierto, ellos están exigiendo y las personas que miramos nosotros acá, que enfoca a nuestro compañero Carlos Franco pues ninguna de las personas que están acá son familiares pero el problema es que no lo pueden entregar porque el único familiar que puede certificar que efectivamente se trata de esta persona de Ricky Alexander Camacho es su hijo que es menor de edad se le practicó un examen de ADN pero las autoridades de aquí de la morgue han manifestado que hasta en la otra semana van a tener los resultados de este examen de ADN estas personas son conocidos eran amigos de esta persona y están reclamando aquí en las afueras de la morgue que se les entregue el cuerpo vamos a tratar de hablar con alguien porque nosotros estábamos a la espera de que viniese el apoderado legal junto con la esposa la mamá y el hijo que es menor de edad pues obviamente él no va a venir acá pero ellos están exigiendo que se les entregue y que no vaya a tirar el cuerpo de su amigo en una fosa común aquí tenemos a una de las personas señora usted es una de las personas que está aquí reclamándole a las autoridades de el centro de medicina forense que entreguen el cuerpo hace cuántas semanas sabe usted que el cuerpo del bóxer está aquí hace más de un mes hace más de un mes la abogada ha estado viniendo han hecho lo que se ha pedido el hijo de él es menor de edad ya se le hizo prueba de ADN pero no ha habido una respuesta y ella ha estado viniendo y nunca está la doctora Ana Molina le dicen que no estaba que estaba de vacaciones entonces hasta hoy es que estamos escuchando en los medios que ella dijo de que es que la prueba de ADN sale hasta la próxima semana verdad ella no había dado una respuesta anteriormente y ahora si ella tiene que para la próxima semana pues hoy le vamos a pedir que nos dé una fecha que nos dé una fecha porque ya se está anunciando que van a sepultar los cuerpos que no han sido reclamados y si él tiene quien los sepulte entonces tienen un derecho su hijo, su familia verdad de poder sepultarlo ok todavía la familia de él no ha venido ni el apoderado legal usted solo es amiga pero están por venir la abogada ya va a venir ok el único hijo es menor de edad no tiene más hijos o alguien más algún familiar que pueda corroborar que efectivamente se trata de Alexander solo tiene su hijo que es menor de edad pero eso él tiene su apoderado legal y sus madres la familia de su madre y su madre ok bueno muchísimas gracias ustedes ya lo escucharon y bien reiteramos a raíz de lo que pues la información que nosotros vimos en horas tempranas de la mañana en 24 am pues la gente está viniendo acá al igual que otras personas que se dieron cuenta vinieron a preguntar y están a la espera de que certifiquen de que otro de los cuerpos que está aquí en carácter de desconocido pues pueda ser identificado y sacado de estos de este sector por los familiares para darle cristiana sepultura esto es lo que está pasando a esta hora de la tarde aquí en la morgue capitalina con las imágenes que nos proporcionan nuestro compañero Carlos Franco retornamos a los estudios de LTV